El hecho de que el número de incendios en maleza seca y forestales se haya incrementado a la fecha al compararlo con el mismo periodo del año anterior, fue el detonante para que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil decretaran alerta estratificada a nivel nacional a partir de hoy. Considerando la situación que tenemos de la época seca en este año, y en atención a informes del Ministerio de Medio Ambiente, se declara alerta verde a nivel nacional por la peligrosidad de incendios forestales y en maleza seca. Durante todo el periodo de la época seca y alerta amarilla en los municipios y departamentos, durante existan incendios de gran magnitud. Y es que los datos preliminares señalan que en lo que va del año se reportan 617 incendios en maleza, 92 forestales, 145 estructurales y 117 considerados como otro tipo de incendios. El total de atenciones ronda los 970. La declaratoria de alerta trae implícita la implementación de varias medidas de corte preventivo. Se activa el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para realizar las coordinaciones que sean necesarias y mantener actualizada la información para la toma de decisiones respectivas. Se declara en alerta institucional al personal de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, debiendo mantener activos los dispositivos de comunicación y estar prestos a cualquier llamado. De acuerdo a los pronósticos brindados por el Centro de Monitoreo Integrado de Amenazas Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, en las próximas horas el país se verá influenciado por una serie de vientos que al combinarlos con lo seco del terreno, podría generar más incendios. Para los próximos tres días vamos a tener viento acelerado, el cual es de componente este, eso significa que vamos a tener poca humedad y aparte de eso el viento va a ser del noreste y del este acelerado sobre el territorio salvadoreño. Las velocidades que va a tener este viento van a ser alrededor de los 10 a los 30 kilómetros por hora. Los datos del Sistema Nacional de Protección Civil señalan que al momento los departamentos donde se han generado más incendios son San Vicente, Chalatenango, Sonsonate y La Unión. Para el noticiero, Emilio Corea. Gracias.